Por fin en nuestras manos el LG G5, el LG G5 como dicen ellos y atención porque aquí hay un cambio del terreno de juego porque dice LG que esto ya no va de qué procesador tiene ni qué resolución la pantalla, ni siquiera de si la cámara es así o es de otra forma o el tamaño de la batería dice LG que esto va de otra película diferente de crear un ecosistema que lleve el móvil a un peldaño más arriba y de edición porque el G5 es ni nada más ni nada menos que el primer móvil modular que vamos a tener en el mercado que viene con un gran ecosistema de los amigos del G5 y viene con un mundo de posibilidades que realmente no nos esperábamos Dentro vídeo Y aunque LG sostiene todo esto, tenemos que hablar del teléfono tenemos que hablar de qué tiene y de qué trae Bueno, aquí ha habido pocas sorpresas porque en términos de microprocesador estamos en el Qualcomm Snapdragon 820 el procesador estrella del 2016 y en el que, bueno, vamos a ver cómo compite con el avance del A9 de Apple y con el Exynos de Samsung pero en todo caso pinta muy muy bien el Snapdragon 820 en términos de potencia y ojo, porque la gran duda es en términos de autonomía si la mezcla de Software Mart y el 820 nos dan una buena autonomía porque aquí si vamos a entrar en un terreno espinoso con el G5 hay cierto sacrificio en el tamaño de la batería nos quedamos en 2600 mAh ¿Qué dice LG? Que tiene más autonomía que el G4 gracias a ese procesador más eficiente y al consumo, menor consumo de la capa Software pero tendremos que verlo En términos de cámaras, sí hay grandes novedades y avances aquí atención porque en la cámara trasera tenemos que hablar de dos lentes que nos ofrece el LG G5 ¿Con esas dos lentes qué es lo que propone LG que ha conseguido? Pues sobre todo aumentar el ángulo de visión que, de nuevo, según LG ha ido más allá de lo que permite el ojo humano y que de repente en esos instantes que capturamos con el móvil pues vamos a tener más información que, bueno, si utilizáramos un móvil sin esas dos lentes en definitiva, en la parte de hardware, especificaciones y posibilidades que ofrece el LG G5 hay que destacar también que, bueno, que en pantalla se nos ha quedado en 5,3 pulgadas ahí LG creo que tiene un poco de compromiso en la parte modular que ha limitado un poco el tamaño para que con los módulos no se vaya algo excesivamente grande y que a la vez la gama phablet se la va a dejar a otros componentes a otras gamas, a otras líneas de la propia LG Últimos detalles y pasamos a la parte importante por supuesto hay lector de huellas en la parte trasera y en términos de diseño, bueno, LG recupera el metal recupera el metal después de aquel traspaso del LG 4 con aquella pseudopiel que calzaba y nos encontramos con un teléfono que además tiene todo el agarre y sensación de calidad de un teléfono unibody de metal pero claro, el punto importante y especial del LG G5 es que realmente no es un teléfono unibody vamos a ver dónde está lo especial de este terminal bueno, aquí está parte de lo especial esta es la base del LG G5 que trae la batería que es por lo tanto intercambiable también podemos extraerla y que nos deja la apertura para añadir otros módulos para añadir otras posibilidades a la LG G5 por supuesto, ya hay sobre la mesa algunas propuestas de valor alrededor de esto que son las que vamos a repasar a continuación pero, lo primero el mecanismo tanto de inserción como de extracción de esta base y de esta batería son realmente sencillos nada de quitar toda la parte trasera extraer cosas no, no, no esto es solamente clic, sacar y listo bueno, y esto esta pequeña joroba que le ha salido al LG G5 es ni más ni menos que probablemente el complemento el periférico tal vez bueno, el módulo estrella del LG G5 ¿qué es lo que ofrece? pues nos ofrece un agarre estupendo para la fotografía es decir, de repente tenemos aquí el control de zoom el encendido un botón físico para disparar y nos ofrece algo más interesante también llevar el móvil hasta los 4000 mAh de batería porque trae batería propia de repente si llevamos pues eso penalizamos un poco el móvil con esta joroba con un poco más de peso y un poco más de tamaño nos encontramos con que al final tendremos un móvil de 4000 mAh de autonomía algo bastante potente algo bastante ofrece bastante promesa de autonomía y a la vez tendremos un magnífico interfaz para la fotografía con controles físicos probablemente yo creo que va a ser de los módulos el que más recorrido y más interés va a generar veremos cómo funciona y otro de los módulos interesantes importantes es el que ha traído un partner de LG lo que ofrece es un módulo de audio en alta definición para el LG G5 no es el ramo de bajo este no trae batería extra simplemente ofrece ese módulo de música en alta definición y de repente pues ya tenemos el jack para insertar nuestros auriculares y tener un dispositivo que nos ofrece una calidad de audio extra respecto al LG G5 solo bueno el LG viene de una historia de estar muy centrado en la calidad del audio de la música siempre ha apostado mucho y muy fuerte por este aspecto que además en los análisis pues nunca ha estado bien ponderado nunca se le da el suficiente protagonismo pero audiófilos aquí tenéis una propuesta de valor que a priori es bastante interesante habrá que ver el precio porque todo lo que sale de Van Routsen no suele ser barato pero desde luego es una posibilidad interesante de considerar